Junta de accionistas de Iberdrola en el Palacio Euskalduna de Bilbao. El presidente Ignacio Sánchez Galán insiste en la necesidad de que los países europeos adopten una política energética común y creen un regulador europeo único. Resulta fundamental contar con una política energética europea común y con un regulador europeo único que promueva un marco predecible y armónico para hacer posible las inversiones que Europa necesita. El beneficio neto de Iberdrola crecerá una media anual del 4% respecto a 2014 pese a los impactos negativos regulatorios y fiscales que serán de más de 1.300 millones de euros en España. Además, estimamos reducir la deuda hasta el 2016 en 1.800 millones adicionales gracias a que prevemos que todos los negocios después de inversiones tengan flujo de caja positivo. Galán ha repasado ante los accionistas el plan estratégico de la compañía anunciado en Londres en febrero, un plan que causó polémica al conocerse que Iberdrola invertirá 9.600 millones de euros hasta 2016, de los que el 60% irán a Reino Unido y a Estados Unidos. En definitiva, nuestro principal objetivo en España es seguir prestando el mejor servicio a nuestros clientes a la vez que continuamos mejorando la eficiencia operativa. En España Iberdrola se limitará al mantenimiento y renovación de las instalaciones ya existentes y a terminar dos centrales hidroeléctricas en el SIL y en el Júcar.